¿Qué tal? Yo soy César Aldama y les traigo el resumen de fin de semana del Ángel Metropolitano. Hoy termina el confinamiento en 324 municipios del país donde no se han registrado casos de COVID en los últimos 28 días y no tienen vecindad con otros municipios con contagios. Hay que aclarar, se trata sólo de una recomendación del gobierno federal porque en realidad son los gobiernos estatales los que determinan si se reanudan o no todas las actividades. De entrada ya hubo 12 gobernadores que dijeron que no vuelven las escuelas el primero de junio. En pleno drama por la cantidad de muertos que sigue creciendo en la capital debemos prepararnos para el drama que viene. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, informó que existen más de 315 mil pequeños negocios que están cerrados por la pandemia y representan más de millón y medio de empleos. Bien, pues la propia Canacope estima que 160 mil de esos negocios, es decir, más de la mitad, no podrán reabrir. Mire esto. En medio de la selva del Amazonas, en una comunidad remota llamada Betania, con tan sólo 4 mil habitantes, se acaban de reportar al menos dos decenas de enfermos y ya dos muertos. Tienen cinco médicos y no hay equipo de protección y mucho menos tratamiento. ¿Cuál es el asunto? Que un solo descuido permite que llegue el virus hasta el municipio más recóndito. En este caso se atribuye a que un grupo de personas hizo un viaje de dos horas a otra comunidad para recibir apoyos del gobierno. Así que mucha atención en estos municipios que están reiniciando en México. Un signo de los tiempos que vivimos son las reuniones virtuales. En esta pandemia algunas plataformas crecieron como nunca. Ya muchos hemos recibido algún link por nuestro WhatsApp o no. Este fin de semana arrancó Messenger Rooms de Facebook y quiere dominar el mercado, por supuesto. La principal oferta es que acepta hasta 50 personas sin límite de tiempo y no es necesario tener una cuenta de Face. Es la nueva normalidad. Échale un ojo. ¿De qué tema se va a estar hablando durante la semana? Sin duda las opiniones y críticas al ensayo de economía que publicó el presidente. La expectativa de que ya se llegue al pico de la pandemia en México y ver cómo se comporta la gente ahora que se autorizó el regreso a la actividad en más de 300 municipios. ¿Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!